El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net luego de ganarle a escocia los integrante de la selección mexicana tuvieron una fiesta que duró 24 horas y a la que asistieron 30 escorts damas de compañía. Por redacción martes 05 de junio de 20188 y 4 sábado 2 de junio de 2018 viernes 18 de mayo de 2018 viernes 18 de mayo de 2018 miércoles 2 de mayo de 2018. ¡Gracias!